Fue una noche una esquina Cuando la conocí Su mirada vacía Sin ilusión por vivir Ella vendía su cuerpo Sin importarle a quién Se marchitaba su rostro Se le acababa la piel Yo me acerqué para hablarle Tu amigo yo quiero ser No acabes con tu vida No te destruyas mujer Y con el llanto en los ojos Ella de mí se abrazó Le dijo que por sus hijos Vendía caricias y amor Ya no supe qué decirle Porque ella hoy se acordó Que fue el primero en su vida Aquel que la destruyó No llores más Perdóname mi amor No llores más Acabará tu dolor No llores más Esto ya pasará No llores más No te destruyas mujer No llores más No llores más